Así comenzamos con las informaciones a esta hora. Con 90 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este lunes la resolución de convocatoria para la presentación de propuestas de candidatos a magistrados o magistradas propietarios y suplentes ante el Consejo Supremo Electoral. Resolución Asamblea Nacional número 1-2021. Convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. La Asamblea Nacional de la República en Nicaragua, considerando, primero, que es atribución de la Asamblea Nacional elegir a magistrados o magistradas propietarias y suplentes del Consejo Supremo Electoral conforme lo dispone el artículo 138, numeral 8 de la Constitución Política de la República en Nicaragua y los artículos 43, numeral 7, 81, numeral 6, 141 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que la Constitución Política de la República en Nicaragua establece que el Consejo Supremo Electoral debe estar integrado por siete magistrados o magistradas propietarios y tres suplentes elegidos por la Asamblea Nacional. Tercero, ante el cumplimiento del periodo para el que fueron electros los magistrados y magistradas actuales del Consejo Supremo Electoral, corresponde a la Asamblea Nacional convocar para el proceso de elección. Por tanto, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones que la ley le confiere y en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Constitución Política y la ley resuelve primero, convocar al presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas para la elección de magistrados o magistradas propietarios y magistrados o magistradas suplentes del Consejo Supremo Electoral. Segundo, la propuesta de los candidatos o candidatas deberán ser presentados con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo respectivo a la directora general de Asuntos Legislativos como secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional dentro de un plazo de quince días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. Con esta resolución se elegirá 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, 7 propietarios y 3 suplentes. Las propuestas deben presentarse dentro de los próximos 15 días. Además, se creó una Comisión Especial de Carácter Constitucional para revisión, estudio, consulta y dictamen de los aspectos electorales. Una vez publicada en la Gaceta esta convocatoria, a partir de ese momento, que esperamos sea el día de mañana, comenzará 15 días para que se presenten las propuestas de candidatos por el Presidente de la República o por los diputados en el ejercicio de sus funciones, de tal forma de que se cerrará, si es publicada el día de mañana, el día 28 la propuesta y el 29 estará la Comisión dictaminando. Jimmy Blandón, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, afirmó que en estos 15 días que se habilitó de acuerdo a la ley, este partido está abierto a escuchar propuestas de candidatos, de magistrados de las diversas organizaciones de oposición. Este es un momento trascendental en la historia de Nicaragua, porque nosotros como partido político hemos señalado que el Consejo Supremo Electoral actual es un Consejo Supremo corrupto, al PLC nos robaron la Alcaldía del Jicaral, del Rama y San Dionisio, lo tenemos documentado, esto fue en el 2017, por hablarte de lo más reciente, hemos estado en contra de que ellos continúen y que estén rectoreando todos los procesos electorales. Este es un momento importante. Debemos estar claros que el nombramiento de magistrados ha sido una solicitud de la comunidad internacional, ha sido un acuerdo que tiene que ver también con la disposición de la OEA, políticos que en este momento se han lanzado de candidatos a presidente de la oposición, como el caso de Medardo Mairena, el caso de partidos políticos como el C4L, el PRD y la misma alianza cívica, han pedido el cambio de magistrados. Nosotros como partido político, el PLC ha exigido el cambio de magistrados. Este es un momento importante porque va a permitir que los que vayan a componer este Consejo Supremo Electoral tienen la responsabilidad, como lo establece el artículo 10 de la ley electoral, de convocar, presidir y regir todo lo que es el proceso electoral. Y también en la ley electoral, el artículo 179 establece que los magistrados, si existe alguna forma que no esté regulada por la ley, podrán hacer las aplicaciones de acuerdo al derecho común. Esto les da una gran disposición discrecional en el momento de los procesos electorales y por eso es tan importante que se puedan seleccionar magistrados que respondan al interés de la nación y que se sometan al Estado de Derecho.